Hoy en día, los jóvenes cada vez más quieren llevarse la milla y no quieren vivir el proceso de lo que es su adolescencia y su niñez. Esa niña es acatada, que se subía en esto, que lo otro, y yo decía, pero Dios mío, ¿dónde están los padres? ¿Qué hacen? Si tú tienes tu intimidad, lo primero es para que tú te grabes, y lo segundo es que tú haces, mandárselo a tus panas, que al final ellos mismos lo van a regar. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, porque está pasando mucho en la actualidad, que es el desacato escolar. Bueno. Menores, menores, menores. Bueno, ahora mismo, desacato escolar no, ahora las escuelas son, ponlo ya, infantil, puntones. No, porque yo entiendo que eso se está viviendo ahora, porque ahora todo, o sea, todo lo que se hace, se quiere grabar. Exacto. Sí, todo lo que se hace. Entonces, tú grabas un video, está bien, pero cuando viene a ver, a la persona que tú se lo envías, se lo envía a otra persona y se riega en las redes sociales. ¿Eso es lo que pasa? Entonces, no entiendo la necesidad de que, por ejemplo, tú hagas lo que estabas haciendo, que se rodaba un pila de video en la cual la habían con el uniforme del colegio, teniendo relaciones. Entonces, ¿por qué ustedes, a las personas que filtraron ese video, o a las personas que estaban como de personaje en ese video, graban con el uniforme en vez de ir a otra parte? Bueno, yo pienso lo siguiente, o sea, hoy en día las personas no conocen lo que son los, como los, ni los límites, ni las consecuencias de lo que hacen. También eso tiene que ver mucho con la educación. O sea, cada vez más vemos jóvenes que no les interesa cuidarse. O sea, vemos videos hasta la misma discoteca. Sí. Chicas, levantándose la brusa sin medir las consecuencias de lo que es exponerse a ese grado. Porque, o sea, ya tú estás vendiéndote, o sea, mostrando lo que es tu cuerpo total y tú, después, lo que viene de allí para acá, óyeme, es un acoso grande porque ya tú le diste la llave secreta. No tanto eso. De lo tuyo. Lo que pasa es que tú filtras un video, pero tú no sabes qué persona está viendo ese video. Exacto. Hay demasiado pedófilos que pueden ver ese video y atropellate por eso. No, mira, entonces, yo estaba hablando con un muchachito, 17 años, el otro día. No, yo estaba ahí. Y él estaba diciendo que su mentalidad comparada con su grupo es muy diferente. Porque, por ejemplo, un muchacho en escuincla de 16, 17 años, tiene relaciones con una chica, yo sé, graba y vaina, y usualmente no se le va la cara a los hombres, a las mujeres. Y siempre a las mujeres que salen perjudicadas totalmente. Y se le enviaba un pana. Loco, si tú tienes tu intimidad, lo primero es para que tú te grabes, y lo segundo, ¿qué tú haces? Mándanselo a tus panas, que al final ellos mismos lo van a regar. Mira, yo tengo un pana, que él no sabe quién es porque no lo voy a mencionar. Pero ese pana me manda los videos cuando él está majando con una tipa. Loco, qué asco. Pero, férate, no tanto eso, que me lo manda, pero yo soy tan pana. Que no, como que lo veo, y ajá, como que mando varios stickers riéndome. Ok. Pero él lo manda. Tú también eres culpable. Yo no soy culpable de eso. O sea, ¿sabes por qué tú eres culpable? Porque tú, o sea, tú estás apoyando una acción mala, viejo. O sea, no es por el pana tuyo, porque tú quizás puedes ver el ripio el pana tuyo. Tú puedes ver lo que tú quieres el pana tuyo. Porque el pana tuyo, ese es tu hermano. Sí, pero... Pero es... Estamos hablando de la chica. La chica. La intimidad. La privacidad de la chica. O sea, tú no la conoces. O sea, y ella ni siquiera sabe que tú lo estás viendo. Exactamente. Exacto. Y por mal confianza que tú le tengas a tu amigo, es algo que tú tienes que respetar. Porque es la intimidad tanto tuya como la de tu pareja. O sea, hay que respetar. Oye, la forma en la cual sucede eso. O sea, estamos hablando en una conversación sumamente normal. Y pasa dos minutos. Y él me veía como un video que se ve una sola vez por WhatsApp. Y yo me quedo como que, ¡fuah! Lo abro. Y veo como que él está... ¡Ta, ta, 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 ta! Y yo lo quito los tres segundos. Y yo me río. ¡Ja, ja, ja! No, es que tú estás afirmando que es una mala acción. Exacto. Porque si fuera de él, ok, perfecto. Amigo, es de usted. Pero usted está involucrando a una segunda persona. O sea, es la intimidad de esa persona. Y volvemos a retomar lo de los muchachos, lo de los jóvenes. O sea, hoy en día, los jóvenes cada vez más quieren llevarse la milla. Y no quieren vivir el proceso de lo que es su adolescencia y su niñez. Exactamente. O sea, yo estaba... Ayer le estaba hablando con... Yo tengo una hermanita de... No es de sangre, pero esa es mi hermanita. Esa es la... Una hermana que Dios me dio. Porque hay familias que son más familias que la familia. Y esa hermanita mía, ella tiene como algunos 15 años. Y su hija tiene 15 años. Y lo que yo estaba escuchando sobre sus amigas, lo que hacen... O sea, con los muchachos. Y las fotos que se toman son preocupantes. Claro. O sea, yo me quedé como que... ¿En serio ustedes tienen esa edad? Y se toman fotos. Y han hecho más de lo que te han hecho en tu vida. O sea, a los 15 años, yo estaba pensando como que... Ok, tengo 15 años. Y a los 15 años como que... Ok, ya. Me estoy descubriendo. Ya, yo sé... Ya, mi identidad... Mi identidad... Sí, sí, sí. Eso también. O sea, mi identidad está... Está ya... Se está formando mucho más. Exacto. Yo sé lo que quiero. Y como cosas. Pero esos niños, o sea... Ay, mira, tengo 15 años. Y tengo cuatro babes. Ay, tengo 15 años. Para ellos, eso es un orgullo. Exacto. Tengo 15 años y... Eso es una cosa. Y dibujo animes, pero que sean como ya hoy o cosas pornográficas. Tú sabes algo, mira... ¿Qué pasa? En verdad, yo no quería tocar ese punto porque es un tema de verdad que como que me duele. Pero... En verdad, hay muchas personas que dicen que el Dembow tiene como quien dice... Referencia a lo que ellos hacen. Influencias. Sí, porque mayormente hay veces que escuchamos Dembow que dicen... Yo maté a tres, maté a cuatro, que si yo quiere. Y le pegué el cuerno y me metí con otra. Y al final, tú sabes que esa música viaja al bajo mundo. Entonces, hay personas que son como de mente corta y quieren hacer lo que dicen las canciones. Exacto. Y entonces ellos se creen como que son superiores a los demás solamente porque lo hacen y lo suben y se vuelven famosos. Mira, te voy a decir algo respecto a eso. O sea, sí lo que está alrededor tuyo tiene mucho que ver con la influencia de cómo tú miras la vida, cómo tú la manejas. Pero no solamente es eso. O sea, lo que pasa hoy en día, este fenómeno social de lo que pasa con los jóvenes no tiene nada que ver. O sea, no tiene tanto que ver con la música que hoy en día se escucha o se proyecta. Porque el dembow, ok, perfecto, pero siempre se ha escuchado música así. Nosotros somos... Desde el merengue. En el merengue, en el merengue, en el merengue, en el merengue, en la bachata, lo que se dice de estar con menores de edad, se escuchaba mucho antes. Entonces, la música tiene influencia por el tema de que, yo digo que la música es como un incentivo como hormonal. Como que la música tú te pones rápido y va, 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 va. Y eso no viene de ahora, por ejemplo. Pero que sea. Hay un merengue por ahí que dice, con el huevo. Con el huevo. Entonces. Real. Y yo estaba con una muchacha de 14 y yo tenía, o sea, y te quité tu cosa. Hay una bachata. La canción de Eddie Herrera, ¿no es? Yo creo que... Esa niña. Sí. Que tú eres tan solo una niña. Ajá. Y yo me quedo como que... Y por ejemplo, hay una canción de Romeo también. Exacto. Pero Julio creo que es. Que habla de que te quité la inocencia. Que te la robé, como quien dice yo. Él está hablando de un tema de una menor. Exacto. Y no importa con qué tono de voz tú la cantes, tú estás hablando de una menor. Exacto. O sea, ya lo que pasa es que esta generación es como todo más público. Todo se expone mucho más. O sea, queremos... Es como que la necesidad de uno encajar, de uno como que ser vistos. Porque, por ejemplo, yo soy un desorden en el colegio. Yo era... Fuimos un desorden. Fuimos un desorden. Y eso que nosotros estudiamos juntos. Y tú sabes que fuimos un desorden. Aunque no fuimos en la misma sección, pero fuimos un desorden. Fuimos un desorden callado. Nos pasamos en exponernos y ese peligro, ni cosas íntimas. Era como que chelcha. O sea, se iba el profesor. ¡Eh! ¡Chelcha! 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 Y era súper... Bueno, era... Esto fue un desorden porque estaba en mi curso. Súper genial. No, no, no. 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 O sea, Gandhi era como tuve el típico... O sea, deber de ser como un coordinador que se esté pasillando. Era Jani. Era un Jacob. Mira, después de las diez y media. Después de la idea. Ya yo no podía estar en mi curso. Yo viví en los pasillos. Pasillando siempre. No, a mí lo que me da es que a Gandhi le gustaba una muchacha de mi curso. Y él iba a la misma hora, en el mismo lugar. ¿A el mismo canal? Y yo... Y esto es un muchacho de la mierda. ¿Qué es lo que hacía aquí? En el curso de Vanessa también. También, mi curso, ¿verdad? Pero que el perro era mi curso. Ya saben, a Gandhi le gustaba, en cada curso le gustaba una. Entonces, él iba a hacer desorden en el curso ajeno. Porque nadie que se lo soportaba. Porque Gandhi llegaba, él era menos indicada. Y tú lo veías. Menos indicada a todo Gandhi ahí. Se sentaba en la mesa del profesor. Normal. Así. Él se sentaba, fuac, y te ponía una mierda. Y hablaba con todo el mundo en ese curso. El curso de él. Yo tenía pan en todos los cursos. Sí. Eso es cierto. Yo era ya bestia de la mica. Bestia. Oye, en mi curso, yo era la que siempre estaba en los pasillos. Ajá, sí, eso es verdad. Vanessa. Yo no paraba en mi curso. ¿Cuándo voleibol? Eso se te ve. O era cancha o cuando voleibol. Oye, yo andaba con el profesor de arriba y para abajo. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, yo era la que siempre estaba pasillando y acompañaba a mis amigas cuando le gustaba uno del curso. Ay, la mampiola del curso. La mampiola. La mampiola. Yo me hacía amiga. Mira, manita, me gusta este. Y yo, vamos para allá. Vamos a hacer su amigo. Así, hola, ¿qué tal fulano? ¿Cómo tú estás? Pero. Mira, una cosita ahí. Sí, pero tú estás viendo las acciones que se tomaban. Y en cierta forma eran sanas. Y eran sanas, pero sí pasaban cosas como más o menos así, porque yo recuerdo. Un beijo. Pero no pasaba en el colegio. No, no pasaba en el colegio. Nunca, nunca. Yo recuerdo que en sexto, no sé tú si te recuerdo de esta historia, que se llamó un pack de una chica. De una chica de nuestra generación. Sí. Qué batida. Se filtró el pack. Qué leído. Pero eso como que no pasó de ahí. O sea, como que. Qué leído. Ya no pasó de ahí. No tenía el uniforme. El uniforme ni nada. Porque ahora. Así era así. Ahora, ahora, todo con el uniforme. O sea, todo. Ahora, ahora, los muchachos creen. Por ejemplo, hay un video de unas chicas que se están como. Aquí. Como declarando. Entonces, obviamente, son dos chicas y aquí no sé, aquí no son muy tolerantes con ese tipo de cosas. Y eran dos chicas, una pidiéndole como la mano a otra. Dos chamaquitas. O sea, dos chamaquitas. Pero no importa. O sea, eso no era un muestre de amor. Pero, por Dios, chicas. O sea, puede hacer después. O sea, ¿por qué tú quieres enseñar? En el colegio. Eh, descubrieron uno en tu curso. No, no. Fue en el A. En el A. Que se estaba haciendo una manopla normal. ¡Rula, erula! Y le dían para afuera. ¿Ah, sí que son? Sí. Pero por lo menos se hizo un acto a lo que él estaba haciendo. Exacto. Pero vemos videos que están rodando en las redes sociales, la cual están haciendo de todo, que se ve, que se vea cuando viene a ver en el mismo colegio, en el mismo curso, y no se ha hecho nada. Y tú sabes también, una de las medidas que yo, que nosotros tuvimos familiarizado, y fue alejar los pre-adolescentes de los adolescentes. De los adolescentes, literal. O sea, de los niños, de los adolescentes. Ajá. Eso tienen que tomar en cuenta muchas escuelas y muchos colegios. En verdad estamos viejos de los niños. Porque es que cuando esas niñas que van a iniciar lo que es la adolescencia, tienen esas hormonas... Revolteadas. Revolteadas. Y lo que siempre buscan son ese típico niño grande. Mira, yo tenía un pana que bajaba séptimo. Exacto. Ahí mismo. Ah, yo tenía uno que era pediatra. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa a ser? Un muchacho, ahora mismo, en mi generación salimos a 16, 15 años. Sí. Pero ahora están saliendo a 18, 19 años. Entonces, un muchacho mayor de edad de 19 años, 18, para una muchachita, para una jovencita de 14, la va a poner en algo que ella no está. Sí. Claro. Y cuando viene a ver la misma influencia de las amigas de ella, te hacen ponerte en algo que tú no estás en ese ritmo. Porque es la moda tener un chico grande. Eso es la moda. A los mayores. Incluso tú ves entre las amigas, conversaciones de amigas de esa edad, como que, mira, yo soy muy madura para tener niños de mi edad, pero tú eres también una bicha. Mira, eso pasa mucho en las relaciones de muy largo, o sea, de paréntesis entre las edades, que se llevan demasiado. Que yo digo que, menor, si usted tiene 14, yo tiene novio de 22, y el tipo dice, no, que yo soy muy madura para mi edad. O sea, mire, mire. Usted no está madura para ninguna edad. Usted es una bicha. Él es un pedófilo, un abusador. Y un pendejo. Lo que quiere es abusar. Y, realmente, si tú eres tan madura y tan bacana, por meterte con un hombre de 22 años, hermana, primero revísese, porque el que está de 22 años con una bicha de 14, es que tiene problemas de aquí. ¿Por qué no? Porque, ajá. Ok, él tiene 22 años, ¿y por qué uno de los 21 no le hace caso? ¿Por algo será? ¿Por algo será? Mira, vivimos ahora mismo en un tiempo en la cual las jóvenes tienen un cuerpo que tú crees que son de 22. Ay, sí. Bueno, yo. Yo para comer. Mira, vivimos un caso que fue con la muchacha de Higüey. Ay, tú, qué pena. En la cual, yo entiendo que los padres tienen como complicidad con eso. Porque vimos a una menor subiendo fotos a Instagram muy provocativas, en la cual te puede escribir demasiadas personas y puede pasar algo ahí. Entonces, no tanto por la foto, sino que tú estás provocando. Yo digo que, por ejemplo, yo digo, mira, yo no culpo tanto a lo que son las fotos, pero sí culpo como la orientación que tienen los padres con ellas. Sí, sí, sí. Porque al final, al final tú no puedes decir, ah, porque ella tenía fotos sexys y demás. Porque al final, es una muchacha que está creciendo, tú sabes. Pero también, y hoy en día, las que más exhiben, o sea, culturalmente, o sea, la cultura de aquí, de estadounidenses y demás, son las más jóvenes. Sí. Entonces, porque vimos a una Kylie Jenner que desde siempre se ha exhibido. Y esa es la cultura y el ejemplo que se sigue hoy en día en muchos de los jóvenes. Entonces, yo digo más, es como la orientación. O sea, que los papás crean la confianza a sus hijos para decirles, mira, mami, tú no tienes la edad suficiente para subir esas fotos, porque tú sabes que en el mundo, y también tú misma no estás en eso. Tú no estás en eso, tú no estás para recibir comentarios negativos que te afecten. También, hombres más adultos que, oye, tú tienes que cuidar a tus hijos con una estrategia, porque tampoco tú puedes entrar a lo que es encerrarlos o una burbuja o prohibirlos, porque, señores, uno es un buen muchacho y mientras más decían que no, uno lo hacía. Por ejemplo, para entrar al tema de Vanessa ahora, a veces, nosotros mismos abusamos de la confianza de nuestros padres. Por ejemplo, nosotros, o sea, yo me voy a poner como padre, pero no soy padre, pero a veces, imagínate que un padre le dé la confianza a su hija, que le diga, oye, ¿qué tú estás haciendo? Y que la niña sea open con él. Al final, cuando ella vaya a hacer algo, ella va a decir, mi papá es chill, él lo coge normal. O sea, como que la confianza, que uno le da a los hijos, como que uno quiere abusar de ellos. De cierta forma. De cierta forma, yo digo que sí, pero... Yo no sé decir, pero mi padre son, ahora que están como un poquito más alto conmigo, yo soy la mayor de mis hermanas. Gracias, papá Dios, por las hermanas que me di, que están en el rango de 11 a 15 años. O sea, una edad difícil. La mamá pollito. Entonces, mis hermanas de ciertos ámbitos son muy tranquilos, todavía juegan. Siento, juegan el topado. Mi hermana, mi hermana que me sigue, me está siguiendo los pases, ¿cierto? Él va a la cancha, a jugar a baloncesto con los amigos, o sea, con mi primito, Ivana. Están en su etapa. O sea, están quemando su etapa, y eso, en verdad, yo lo agradezco. Incluso, yo veo molestando a mi hermana como que, no te gusta nada, si yo cuando, la de 15, y me dice, no, no, yo no estoy en eso, no. O sea, mi hermanita es así, o sea, yo le digo a ella como que, porque uno siempre como que le pone esa piquiña a los muchachitos, a los adolescentes, porque uno tuvo esa edad. Y te voy a decir una cosa, a los 15 años, ya me empezaban a gustar a la gente. Claro. Y uno empezaba a mirar como que, wey, wey. Entonces, me encanta cuando ella me dice a mí, Rafa, yo no estoy en eso, yo estoy en dibujar. Yo estoy con mis amigas, y la tipa está, o sea, ella está en dibujar en lo suyo, en sus estudios. Sus amigas, las cercanas, son así, y yo digo como que, wow, qué chulo, es cuando yo veo a un adolescente de 15 años, 14 años, que todavía está quemando su etapa, y ella, y su mami es súper open, o sea, como que, una mami como que, retrae a nadie, y eso es lo bueno. Pero mis papás también fueron así, o sea, óyeme, tú tienes que ser responsable en ciertos modos, y yo nunca, de verdad, me dieron ganas. Sí, hizo como un desacado, porque uno siempre como que, ah, sí, sí, como que se debía. Como que se debía. Sí, me lindo, sí, como un estado de vida. Porque mi problema era, cuando yo era adolescente, era que yo era tapadero, o sea, mis primas y mis amigas, yo era como que, al yo tener tanta, siempre ser un poquito maduro, en muchas cosas, siempre los papás tenían esa confianza, y yo era el tapadero. Sí. O sea, de los novios, de los, mierda, amiga, de los novios, de la cosa, y yo era como que, ok, Rafael siempre está involucrado, ¿qué cosa? Mira, siempre está involucrado, una pregunta, una pregunta, una pregunta, ¿cuál es la maldita necesidad, de vivir tan rápido? ¿Qué fruta, tu maldita adolescencia? Porque ahora mismo, el mundo va rápido, todo va rápido. La juventud que nosotros vivimos, todo, con la juventud de ahora, o sea, yo no me considero, que tengo 50 años, yo tengo 72 años, está bien, pero, ¿cuál es la maldita necesidad, de vivir tan rápido? Porque, a los 15, a los 14 años, yo estaba jugando, un playstation normal, a mí no me importaba, a mí no me importaba, atravesaba una, a mí no me importaba, nada de eso, yo ni siquiera estaba en eso, el colegio que nosotros estábamos, tú te acuerdas, todo era chelcha, sí, ay, ay, yo me acuerdo, todo era chelcha, no había necesidad, en clínica, ¿sabes lo que yo hice en clínica? Agarra un cuadro de mi mejor amiga, y hice así, ¡pam! Esa pizarra, pero que esas son vainas, normales que pasan en el colegio, pero son cosas de muchachos, ahora se está sexualizando todo, mira, yo, papá Dios, ayúdame, a mí me encantan varios libros, un sociólogo, que se llama, Sigmund Bauman, que él escribe un libro, que se llama, Sociedad Líquida, y Amor Líquido, y él relata, sobre la rapidez, que hoy en día tenemos, que, ni siquiera los vínculos, entre amigos, amorosos, y de familia, son sólidos, o sea, que vemos la vida, como todo el tiempo, con cosas demasiado rápidas, y nada se hace, como con el proceso, de que sea sostenible, hoy estamos viviendo eso, o sea, tú quieres, tú quieres, tú quieres volar, antes ni siquiera hacer, mira algo, mira algo, eso es muy preocupante, no es por echarle la culpa, como quien dice, al sector público, pero, es muy diferente, lo que se vive, en una escuela pública, a lo que se vive, en una escuela privada, porque yo lo viví, yo estaba en una escuela pública, que todos los días, era una mochila volando, no daban clases, la leche, tú lo veías volando, los cartones, la mastita, no entiendo, y eso yo lo viví, en cuarto de básica, entonces, cuando yo entré, al sector privado, eso fue como, un plus, o sea, yo, no estaba metido, en el ambiente, de la escuela pública, yo estaba, como más metido, en el ambiente, de la escuela privada, entonces, no es por echarle la culpa, a la escuela pública, pero lo que se vive, en la escuela pública, lo que se vive, en la escuela privada, es muy diferente, por ejemplo, vimos, o sea, vemos como que, en la escuela privada, se hace pila de loquera, pero normal, se tiene caracterizada, como la escuela privada, es de popis, es que las loqueras, son parte, de la inmadurez, de los jóvenes, de los jóvenes, esa loquera, esa de que yo soy bacano, esa tal cosa, eso es propio, de la inmadurez, de los jóvenes, pero vieja, o sea, tú sabes que yo hice, yo hacía, siempre un stripper, y entonces, a mí una profesora, que yo amo mucho, que habla de lengua española, ¿cuál? Catalina, ay Catalina, mi amor, yo amo a esa mujer loca, yo amo a Catalina, mi amor, yo siempre me paraba el frente, y decía, Catalina, le hago un stripper, y la camisa, y yo dije, ¡muchacho! Era super cool, pero nada, era como, todo eso, era chistoso, era chistoso, y los profesores, también fueron buenos, y también, o sea, hay profesores, también, que nos dieron como ejemplos, de la vida, de la vida, o sea, hay una profesora, que siempre hablaba, desde pequeño, se llamaba Cándida, ay mi amor, en paz de casa, que en paz descanse, que era de sociales, que ella, me encantaba como ella, hablaba siempre, como que mira, tú no puedes hacer eso, por equio llegas, con equio llegas, o sea, y eso nos da a notar, de que los profesores, tienen una influencia, con nosotros, o sea, tú nada más eres profesor, tú también eres un amigo, tú también eres papá, tú también eres cómplice, porque muchos de nosotros, vamos al colegio, o fuimos al colegio, como, y era nuestra parte mayor del día, o sea, eran las horas más, que tenemos en actividad, y los profesores, también tienen mucho que ver con eso, o sea, aparte, aparte de dar materias, matemáticas, y demás, también enseñar a los jóvenes, sobre la vida, también, edúcalos, a que, oriéntalo, a que se cuiden, porque, los jóvenes siempre, o sea, tienen que cuidarse, porque son las, mira, de verdad, hoy en día, los jóvenes para mí, y los niños, los niños, los jóvenes, y los ancianos, son la parte más vulnerada, pero más los jóvenes, y los niños, porque son, como esponjas, y no simplemente, porque, ah, es que oye grupo, o tal cosa, no, y porque los jóvenes, están hoy en día, queriendo tener vidas, y no viviendo los procesos, que le competen a esas vidas, mira, hay veces, en la cual, uno tiene un profesor, como que, tú lo consideras, tu padre y tu madre, te lo besas a la mano, y el dos, claro que ya es, yo tuve unos profesores, que, de verdad, yo quiero pilas, o sea, yo lo veo, y yo digo, diablo, yo lo quiero, como que me da como una emoción, como darle un abrazo, creo que somos todos, y esos profesores, así, como que, va más allá de su personalidad, pero que, como que tú lo quieres tanto, como que tú dices, míjela, yo quiero aprender con este profesor, exacto, mira nuestra historia, es súper buena, o sea, nuestra base, en historia dominicana, en historia, señores, la cultura universal, o sea, es súper buena, señores, yo, Elena, la amo, Elena, la amo, Elena, de verdad, candida, el mismo Mario, o sea, de geografía, porque, o sea, yo tenía una experiencia, porque yo estoy en un concurso, de belleza masculina, Mister Super National, ajá, ay, poña, papi, puñeta, en Mister Super National, búsquenme, señalos brazos, señalos brazos, señalos brazos, señalos brazos, entonces, yo estoy en un concurso de belleza, y el momento de que nos estaban explicando, lo que es cultura general, que yo decía, pero, conchale, yo me sé todo esto, y no estudié antes, ni de nada de eso, y yo como que fui opinando, y comentando, sobre las cosas que se estaban diciendo, y yo, en el fondo decía, señor, gracias, por los maestros, que yo tuve, cosas que me dieron, en séptimo, que yo, como que, oh, guau, pero, que yo todavía retengo, ¿por qué? Porque los profesores, aparte de darnos, ¿qué hacen? Relajaban con nosotros. Elena, 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 luego enseñó la didáctica de Elena, señora Elena, ella contó, ella decía, no hizo la historia de Estados Unidos, en chisme. En chisme, así. En chisme, y todo, porque en nuestra naturaleza, está el chisme. Sí. Todos estábamos así, en nuestro curso. Y le decíamos, ¿qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Y nada, oye, o sea, como que... Y la dinámica que yo usó, sobre aprendemos la capital, de los países. Y todo el mundo, yo, yo, Salvador, yo, y todo el mundo, o sea, y eso es chulo, porque que los maestros, tienen gran influencia, con lo que son los jóvenes. Es que nosotros, a veces pasamos más tiempo, con los maestros, que nuestro propio padre. Exacto. Y a veces, y a veces, te tenemos como miedo, a nuestros papás, porque, como que, ah, nuestros papás, pero nuestros maestros, como lo vemos diario, y tenemos como, podemos, crear ese vínculo. Nosotros podemos, como que, mire, puedo hacer tal cosa, y muchas veces, de las cosas, que yo mismo pasaba, por ejemplo, en el, en el colegio, yo, tuve una etapa, de que yo tenía que ir, semanas, dos veces a las semanas, a terapia. Y yo tenía el pase libre, o sea, yo, Sí, yo me recuerdo. Sí, yo tenía el pase libre, de salir, que siempre me veían fuera, y era para ir a terapia. Yo salía del colegio, a ir a terapia. Y, pero antes de recreo. Exacto. ajá, exacto. Entonces, eh, muchos maestros, se me acercaron como que, Rafa, ¿te pasa algo? Y yo, no, que tengo que ir a terapia. Y, y siempre se me sentaban, y decían como que, mira, porque yo, era, tenía mucho ataque de ira. Ajá, yo recuerdo. Y Fabiola, amo Fabiola, la orientadora, se me decía, Rafa, mi amor, tranquilo, tu niño tan bonito, mira, tan inteligente, tranquilo, mi amor, tranquilo. Y yo, pa, no sé, no sé, tranquilo. Entonces, mucho de eso también, hoy en día, yo lo recuerdo con amor. Mira. Cuando yo fui al colegio a buscar a mis hermanas, y yo voy a todas esas, porque hay muchísimos nuevos ahora. Esquicles. Yo veo a todas esas profesoras, me mandan de hacer como de, llevámonos toditos así, y abrazarlos, hasta, hasta, a ver quién no soportaba, en verdad, que no tuve ninguna que no soportaba. Yo sé, no soportaba a mucha gente. Hay un profesor, que fue un profesor, de segundo y tercero, de matemáticas, y una gran puta. Sí. Mira. Daba matemáticas. Daba matemáticas. Mira, nosotros vivimos, como quien dice, una educación tan como memorable, porque no da risa, hasta nosotros contamos otras mismas historias. Y, de verdad, la época que nosotros vivimos, como te estoy hablando, como que si tuviera 10 años, la época que nosotros vivimos, con la que se está viviendo ahora, tú dices, mierda, pero, ¿y qué está pasando con el mundo? Espérate. Yo quiero, que tú me cuentes algo, de tu, porque ella estudió un, es un politécnico. Ah, no, pero, ¿cómo ya que quiero empezar? En el Cardenal Sancha. Ah, sí, yo sé cuál es. Ya tú puedes saber. ¿Qué tú quieres que te cuente? Todo, Me sorprendí en la religiosa allá. Yo estudiaba en el Cardenal Sancha, y el método era con monjas, las monjas eran muy, pero muy estrictas, y, ¿qué te digo? Era buena la educación, pero, ustedes saben, que los niños de ahora, quieren llevarse el mundo por delante. Todos. de lo que entraban, tú veías que, por ejemplo, de cuarto, quinto, ahora hay sexto, eran personas normal, chilencomo nosotros, pero los niños que eran, o sea, de primero a segundo, querían llevarse el mundo por delante. Ah, no, que era muchachita, que los niños, o sea, era una cosa, como que yo decía, conchole, yo veo a niñas, las niñas, oye, de primero ayer eran, fueguito, 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 o sea, tan, tan joven, entrando, y tú decías, conchole, esa niña, esa catada, que se subían esto, que lo otro, y yo decía, pero Dios mío, ¿dónde están los padres? ¿Qué hacen? Porque, ¿cómo va a ser que una niña, tan chiquita, o sea, entrando, de que, ya, de que, subiéndose, twerkeando, subiéndose así, tan, 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 conchole. Tú sabes, que vamos tan rápido, que tenemos una hija, o un hijo, y tiene cinco años, seis años, y por solamente verlo, hacerlo twerking, ¿no se lo celebramos? Lo aplaudimos, eso, eso, y eso está muy mal, eso está mal, porque tú no estás celebrando algo, que no debería de hacer su edad. Yo veo a los chamaquitos, haciendo, uy, uy, bailando de boy, y ahora me las risas, y yo dije, qué linda, dije, ay, pero te voy a decir una cosa, y también, y también, porque queremos, estamos sexualizando a los niños, o sea, yo veo a las muchachitas de diez años, con top, con top, que a tu edad no te la dejaban poner ni loca, que a ustedes, yo creo que, óyeme, ni por sueño, yo vine a esa top, o sea, esos top, y esas faldas, yo, yo me quedo como que, ok, ¿qué edad tú tienes? Ah, yo tengo diez, tengo once. Los padres también tienen problemas ahí, porque, por ejemplo, tuve muchas fotos en Instagram, de niñas, un año, dos años, que se visten como mujeres. Sí. O sea, yo no viento, maquillaje y toda la vaina. Y con calderita y vayan, o sea, loco, what the fuck. O sea, mira, yo como, si yo fuera, no soy madre, no quiero ser madre por ahora, gracias. Gracias a Dios. Pero más adelante, cuando Dios me lo permita, yo digo, mis hijas se van a vestir con vestido, o sea, de acuerdo a su edad. De acuerdo a su edad. Porque está bien, llegaste a los quince, siete, los dieciséis, y quieres usar un día, una falda, una falda, la corda. Claro, porque, pero aquí arriba tiene que estar tapada. No, porque te voy a decir una cosa, mira, tú no, tú no tampoco puedes ser hipócrita. No. Ni que, ay no, yo voy a tener uno de hijos, y voy a estar vestido con una baja, y tú lo hagas, porque, no. Óyeme, yo digo que cuando yo sea padre, porque pretendo ser papá algún día, o sea, mis hijos van a tener siempre su proceso. Y yo le voy a, también yo voy a trabajar como papá, porque papás, también ustedes tienen que trabajar, en darle la confianza a sus bebés, a sus chicos. son sus hijos. O sea, son sus hijos. Entonces, tu hijo tiene cinco años, como cinco años, tiene diez años, como diez años, ok, ya comienzan los dieciséis, ya se le puede ir otorgando ciertas libertades. Pero no tantas. Obviamente no tantas. Hay que haber una balanza entre eso. No tantas, porque todavía sigues siendo menor de edad. Sí. Ahora bien, tú tienes dieciocho años, mira, este es el mundo. Así son las cosas. Así son las cosas. Si tú, tú usas aparte, eres tú mismo, tú sabes que va a tener consecuencias. Tienes consecuencias, porque tienes una cédula, eres mayor de edad, y lo que tú hagas, no me afecta a mí como a papá, es a ti que te afecta. Porque ya tú eres una persona adulta. Bota adulto y te vas a fuñir con todo lo que tú hagas. Pero un muchacho de quince años, eso todavía es un bicho. Un muchachito. Yo diría que hay que tener una balanza, porque, por ejemplo, estabas hablando sobre, tú ves niñas con top y cosas así, porque está bien, es una niña, tiene que cuidarse, pero si tú la cohibes mucho de usar cosas que, o sea, que sean de y que cortas, después tú le vas a crear una inseguridad a ella, y entonces vas a decir, no, yo no quiero usar esto, porque me siento insegura. Ajá. Entonces tienes que haber, o sea, tiene que haber un balance ahí entre, mira, tú puedes usar esto, pero con un poquito de esto, porque es que, mira, es grande la inseguridad ahora mismo también de los niños. sí, pero también te voy a decir algo, cariño, la inseguridad, la seguridad no te la da la ropa, la seguridad te la da tú, y te la fomenta tu educación, y como tú te proyectas. O sea, yo tengo una niña de 10 años, y le pongo un top, ok, perfecto, eso no importa, porque hay tops de niños. Exacto. O sea, te estoy diciendo, en estilismo, hay tops de niñas, pero hay tops de niñas, o sea, yo te, tú tienes, se te ve algo, se te puede ver un poquito de piel, porque hay dos piezas que son chulas, igual que los trajes de baño de dos piezas, que son de niñas, y se ven súper bonitas, porque son bonitas como niñas. Y tienen como palitos, cositas lindas. se ven alejadas para niñas, pero también, tú tienes que saber que son niñas. Sí. Y si tú estás aquí, descubierta, tápate las piernas. Eso es lo que yo estaba diciendo. Si tú estás aquí tapada, ok, tú puedes usar short, pero, ¿short en qué sentido? O sea, vamos para la playa, vamos para la piscina, un día de la tarde, o sea, un parque, un parque, lo que sea, pero es como el balance de darle la libertad, de ella expresarse, de los niños también expresarse, los jóvenes expresarse, pero también con la seguridad de que es su tiempo, y la ropa, y el comportamiento de su tiempo. Mira, yo creo que, como para cerrar el tema, quiero dar como quien dice, este resumen, o sea, para los teteos que tú vayas, no tienes que llevar a tu niño. Gracias. Por favor. Porque lo que tú le estás enseñando, en ese tiempo, en la cual tú estás, ellos como que lo van visualizando a futuro. Señores, los papás, no lo lleven. Los papás, un niño chiquito, ¿cómo te lo va a llevar? ¿Qué hace? yo te veo esa obra. Vengo gente bebiendo, fumando. Los papás, los hermanos mayores, y demás, son la figura que más los niños proyectan, como sus héroes. Exacto. O sea, y si yo veo a mi héroe, con una botella, ¿qué pretende que haga? A veces, yo vi, yo estaba pasando en el auto, de camino a casa, y yo veo, en un fietón, el niño estaba con el papá, y el papá borracho, y el niño como que al lado, jugando con el teléfono, y yo, oh, wow. O sea, ese niño está viendo de que eso es normal, ese tipo de conducta. Mira, algo que se ha perdido, últimamente, es poner a escuchar a un niño, las canciones que te escuchan. Tú no puedes hacer esa vaina, porque lo que está cantando, en esa canción, se ha perdido últimamente. Ponle la vaca Lola, la vaca. No, no ponga la vaca Lola, pero ponle canciones, en la cual, no estés hablando de que, a un niño de tres años, señores, señores, a los que, oye, yo que en 14 años, estaba cantando canciones, era de Violeta, y de Soy Luna, y de Soy Luna, y de Grachi, y lo cuaderno, dije de Grachi. De Grachi, de JT Mabel, de Soy 101. Yo estaba amalgado, porque hay una canción, que se llama como película de Grachi, que se yo, y yo dije, tú eres para mí, y yo dije, y yo soy para ti. Oye, 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 a esa edad, a esa edad, yo estaba viendo, iCarly como que si yo estuviera, siendo protagonista de la película. you see. Pero hoy en día, tú veías iCarly, y tú eres youtuber, hoy en día, que hace contenido. lo que no tenemos un Freddy, detrás de estas cámaras. Pero están allá. Hay un Freddy. Freddy, 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 lo que no hay una Sam, pero bueno, en fin. No hay nadie que le dé golpe. Pero mira, para cerrar el tema, yo estaba en una carrera clandestina, como siempre, gracias. Estaba por el maleconcito, y era a las dos de la mañana, y yo veía a la esposa de un tipo que estaba corriendo, con dos niños. ¿A las dos de la mañana? A las dos de la mañana en el maleconcito. Ella tenía un niño recién nacido, como de dos años, qué sé yo. ¿Es recién nacido? ¿Un niño pequeño? Un niño pequeño. No sé la edad. ¿Vení cuatro meses? Puede ser nueve meses, un año, no sé qué edad tenía, pero estaba muy niño. Estaba muy pequeña. Y ella lo tenía así, era interperie. Ay, no. Con tanto sereno en ese ambiente, solamente porque ella estaba cayendo atrás del esposo. No, y un ambiente... No, porque yo voy a decir algo. Mis padres, en ese ámbito, mi mamá es como muy... Ellos son uno, ¿no es verdad? Y mi papá decía, vamos para tal sitio, vamos. Pero tú sabes a dónde nos llevaban? Mi mamá y mi papá, mis hermanas, y a mí me acuerdo yo que yo dormía en todas las fiestas familiares. Fiestas familiares, yo me acostaba en una cama con sus cientos mil chamaquitos. Sí. No, ahora se primen. No, no, no de eso. No, niños, chiquitos, bebé, cosas. esas eran las fiestas. pero son fiestas familiares. Exacto. No, fiestas donde hay desenfreno, donde hay... Tú vayas a un muchachito, ¿qué era? No me digas que adulta, fumando, bebiendo, poniendo teteo, y el chamaquito con una table. El chamaquitos independientemente eso es un problema. Señora, mira, la table educa el niño ahora mismo. Yo tengo... Y la televisión. No es eso, yo tengo un subvenu, que yo le digo, papi, tal cosa, y él te en la tabue, él escucha todo y sabe todo lo que tú haces. Aunque él esté ahí en el switch o está en la tabue, él sabe todo lo que están haciendo. Entonces, tú crees que por darle... Tú crees que por darle un aparato electrónico a un niño, él no sabe lo que tú estás haciendo. Las nuevas niñeras son las tablas. Los niños perciben absolutamente todo. Es una esponja que absorbe todo lo que está en el ambiente. Exacto. Y todas esas malas conductas, él las está viendo y las va a practicar. Cuando tú estés solo, él va a querer hacer esas cosas que está viendo que son interesantes porque son interesantes para ellos porque no han visto y no saben las consecuencias de cada cosa. Exactamente. Bueno, ¿qué ustedes dirían para esa nueva juventud que está creciendo ahora que es muy diferente a la juventud que nosotros vivimos? Que no se quieran llevar el mundo adelante. Hay tiempo, todo su tiempo, hay etapas. Vivan sus etapas porque hay tiempo para todo. No vivan por delante de su tiempo. Señores, no... que ustedes saben que no van a poder cerrar o no tienen las condiciones para cerrarla. Muchachos, no se pongan inventadas con relaciones. Ustedes saben que no tienen el lugar. Ustedes no tienen la edad para tener lugares para hacer cosas. Ahora tú eres santo Rafael. No, santo Rafael. Santo Rafael. No, santo Rafael, sino hermana. No haga cosas que usted sabe que es... ¡Ganen! ¡Volta! ¡Ganen! Esa es la memoria que le unen el micrófono de otra ya. Ya, pues bien, chicos. O sea, no hagan cosas que ustedes saben que no es para su edad. Y por favor, no se graben y miro con el uniforme. Esos están estúpidos. Por lo menos, si ustedes quieren... ¿Cuáles son las malitas vainas de ser tan... de civil tanto? ¡Ese es el exilisionista! Y sube al colegio, y aterrico, pero no que me hagan esa idea. No. Estamos debiando del tema. ¡Amén! Pero, Ave María, ¿ya? ¡Hasta la próxima! Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Cuídense. De verdad, no es necesario grabarse, hacer cosas que no... ¡Viva sus procesos, sus tiempos! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Amén! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Amén! Gracias por ver el video.